de dengue. Carolina. Bueno, lamentablemente, don Eduardo, también se reporta la muerte de una niña de cuatro años en el sector de San Pedro Sula. Ella se convirtió en la séptima víctima mortal del dengue grave en Honduras en este año 2020, donde las autoridades investigan seis fallecimientos más para determinar si fueron a causa de esta enfermedad. Así lo dio a conocer el viceministro de Salud, Roberto Cosenza. Con esta niña ya serían siete personas las que han muerto por dengue en este año 2020.